Se inauguró quinto campamento vacacional 2020. Promovido y organizado por el municipio de Macará con su alcalde, doctor Alfredo Zucquilanda Valdivieso y la unidad de turismo, se inauguró el quinto campamento vacacional 2020 que busca como objetivo fundamental generar espacios de sano esparcimiento, actividades formativas, de valores y otras que propendan a fortalecer los talentos y capacidades de 97 niños y niñas de Macará en pintura, juegos tradicionales, guitarra, canto, derechos de niñez y adolescencia, senderismo, contacto con la naturaleza, entre otras, todo con la debida organización y seguridad para los participantes. Este campamento se realizará hasta el próximo 6 de abril del año en curso, en donde al final del mismo se entregó kits consistentes en camisetas, gorras y mochilas, todo esto totalmente gratuito. Queridos niños, queridas niñas, amigos todos, familia, macarena, para mí siempre es un honor dirigir la palabra en este salón del pueblo, que es salón de todos, a los macarenos y macarellas y en este instante quizás con mayor razón, con mayor orgullo, porque me estoy dirigiendo a los niños, niños que son presentes, que son el futuro de la patria. En este sentido, el municipio que presido y los señores concejales han considerado muy oportuno realizar un campamento vocacional en el cual se recreen los niños, se formen los niños y constituyan una familia macarena, de fraternidad, de amistad, de afecto.